Ya todos conocemos bien los mejores animes populares de todos los tiempos, y de ellos podemos destacar muchas cosas positivas y muy pocas negativas. Pero alguna vez nos pusimos a pensar cuáles serían los peores animes populares, ya sea por motivo de animación, malas secuelas, vacíos en la historia, o por muchas de otras razones, estos animes siempre nos dejaron un mal sabor de boca. Pero he de aclarar que ninguno de estos animes son malos malos, pero dentro de los populares son los que menos nos podrían llegar a gustar. Vamos a reparsarlos un poquito. Nanatsu no Taizai Para ser más específicos, en su tercera temporada, donde podíamos apreciar las mejores animaciones de la temporada. Bueno no, a muchas personas que seguían el anime lo decepcionó poco a poco como fue decayendo, pero en su tercera temporada ya no dio más de sí. Ya es común que saber que en los shounen no tienes que parar en las peleas porque te vas a encontrar cosas que no son tan buenas. Pero en Nanatsu ya es demasiado, hasta en momentos que no hay pelea, es muy mala su animación y eso hizo que mucha gente lo dejara de ver y que no le diera otra oportunidad de vuelta por, bueno, esa pésima calidad. Tokyo Ghoul Obvio que este anime iba a entrar en este top, principalmente por su historia, que lamentablemente para este anime el estudio quiso recortarlo y haciendo que el que vea solo el anime no entienda nada, dejándonos afuera de cualquier contexto a los sucesos del mismo. Y la verdad que por suerte tenemos la posibilidad de leer el manga, y darnos cuenta que tenía mucho potencial, y que es una lástima que el estudio lo haya abordado así. War Tart Online 2 Anime que me va a ser muy difícil criticar porque tengo un cierto aprecio, pero como fue criticada esta temporada, por el cambio radical que tuvo la serie, fue como decayó y siguió entre comillas algunos errores de la primera. Por eso mucha gente prefirió dejarlo y no continuar viendo el resto de la temporada de Sao. En mi opinión, como dije antes, mucha gente critica toda la saga, pero a mi me gustó mucho. Y como no tengo otro punto de vista, me es muy complicado hablar de él, así que va a ser mejor pasar al siguiente. Boruto Yo creo que habla por sí solo. No pude emitir mucha crítica porque no lo vi, y tampoco me vi Naruto. Sí, eh, bueno. Pero las críticas que me han llegado de este anime son bastantes la verdad. Y este anime es imposible no compararlo con su antecesor Naruto. Viendo así que este tiene mucho relleno y nada en especial, notándose que se está forzando en seguirlo. Pero bueno, yo no puedo decir mucho si yo no lo vi. ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo en los comentarios. Y mau, mau, no testamente. Visto rápidamente, podés confundírtelo con High School Dxt. Viendolo más a profundidad, los personajes son casi similares a cierto punto. Es lo que, en mi opinión, hizo que mucha gente no le gustara, pero también genere mucha popularidad. Pero igual, como aclaré antes, este no es un mal anime. Pero, bueno, dentro de los populares, no está tan bueno. Y encima es peor si pensamos que es una copia de otro anime. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que fue un video bastante corto. Y seguramente se me pasó algún que otro anime popular que no le gustó mucho a la gente. Pero eso me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, como ya saben, like, suscríbanse. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!